hola bienvenidos al canal de la abundancia hoy vamos a hablar de un ritual para atraer dinero con monedas tienes que tener un vaso de vidrio con tres monedas con la cara hacia arriba y cubrirlas con dos cucharas de mil al tiempo que se piense fuertemente en la prosperidad y el dinero que deseamos que nos acompañe también si quieres atraer dinero con luna llena el azúcar es un elemento muy positivo para la atracción del dinero este hechizo se debe realizar una noche de luna llena tomar un billete de poco valor y dejarlo la intemperie a la luz de la luna a la noche siguiente colócalo en un recipiente con azúcar y nuevamente dejarlo a la intemperie bajo la luna a la tercera noche agregaremos un poco más azúcar al recipiente y nuevamente lo dejaremos toda la noche al sereno después de estas tres noches se toma el billete se envuelve papel en celofán se guarda siempre en el billetero o cartera como un amuleto no se lo deben gastar siempre hazlo con mucha fe y siempre positivo muchas gracias